Me han grabado con un láser, todos mis huesos con tu nombre Y aún conservo los calzones, reina, te manchaste a refregones Dejo de pensar, me enseñas un pecho y dejo de pensar Me puedes llevar al huerto que quieras Y yo por ti espero el sol y si no me quema la alba Te escribo una canción que más da Y al final, que digas o que calles, ya soy tu voluntad Me puedes sacar al pie de tu cama, me puedes sacar Me puedes llevar al huerto que quieras Mis entrañas te llevaste a cariños y bocados Y me han puesto un relicario, reina, con tus paracas y retratos Dejo de pensar, me enseñas un pecho y dejo de pensar Me puedes llevar al huerto que quieras Yo por ti espero el sol y si no me quema la alba Yo por ti espero el sol y si no me quema la alba Que digas o que calles, ya soy tu voluntad Me puedes sacar al pie de tu cama, me puedes sacar Me puedes llevar al huerto que quieras 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 Al pie de tu cama me puedes sacar Al huerto que quieras Al huerto que quieras Gracias.